Bienvenidos a este vídeo, otro vídeo más que os traemos un producto exclusivo, un producto diferente. Hoy vamos a hablar de otro Longboard, de otro patinete eléctrico y que os lo traemos aquí con Luna, a ver qué os parece. Y este es el patinete, este es Fun Life Tech. Chicos, esto es una movida. La verdad que hemos probado bastantes artículos de estos de lujo, juguetes caros ya para adultos, tipo patinetes, productos acuáticos de todo tipo de gadgets. Y esto es una movida increíble. Básicamente porque no tiene nada que ver con lo que podéis encontrar en el mercado. Y os voy a decir y enseñar el porqué. Esto es la trasera del patinete. Como podéis ver, el motor, la motriz no está en las ruedas. Estas ruedas en verdad no tienen sistema de motor. El motor está en dos ruedas que encontramos en la panza del patinete. Estas dos ruedas, básicamente lo que hacen es que te deslices como si estuvieras por el hielo. Muy complejo. Os podría dar las especificaciones técnicas que nos da la marca, pero no os las voy a dar porque es casi imposible que una persona que no tenga conocimientos muy avanzados de esto sea capaz de mantenerse en pie y circular con esto de una forma segura. Porque esto patina como si fuera hielo. O sea, es como si estuvierais en una tabla encima de un glaciar. O sea, una pista de hielo, un lago helado y una tabla en vuestros pies. Es muy difícil controlar hacia dónde vais, controlar la dirección, controlar los deslizamientos, controlar si vais a la derecha o a la izquierda. Es muy complicado. De hecho, a nosotros nos ha costado muchísimo mantenernos en pie y hacer dos minutos encima de esta tabla. Tiene mucha fuerza, mucha potencia y es un monstruo. Pero es un monstruo para gente que sabe conducir y sabe llevar este tipo de tablas. Os dejo un vídeo para que veáis exactamente lo que hacen los pros. ¡Suscríbete al canal! Bueno, básicamente ya habéis visto que la gente que sabe y controla, al menos los vídeos que nos presenta la marca son espectaculares. Pero llegar a hacer eso, sinceramente, me podría costar bastante tiempo de entrenamiento. A mí. Yo no digo que a cualquier persona que controle y tal, y todo esto, a lo mejor se convierte en una máquina en dos días. Pero lo encuentro bastante peligroso y un pequeño inseguro. Y muy difícil de controlar, muy difícil de coger estabilidad. Bien, este patinete nos trae el mando, básicamente es un mando con un gatillo. Y luego tenéis aquí el acelerador, que es el rosca, que tenéis el más cerca. Aquí tenéis el gatillo y la rosca. Básicamente tenéis que apretar el gatillo y subir hacia arriba para acelerar y hacia abajo es el freno. La verdad es que va muy suave, pero tiene muy mala leche porque, como os digo, las ruedas te llevan hacia la derecha de la selección. O sea, es muy bien hacia dónde vas y tienes que tener un buen control. Batería aquí. Se carga de forma USB, normal. Y luego tenemos aquí el botón de conexión. Apretamos aquí, apretamos el gatillo, se conecta y ya podemos empezar a jugar. Mi experiencia personal, lo que yo he vivido con esto, ha sido bastante frustrante a la hora de no poder dominarlo, por decirlo así. Sí que te entran ganas de seguir probando, intentándolo entrenar para poder controlar este patinete. Pero sí que esto no lo veo una opción para ir por una ciudad para nada. Esto lo veo para alguien que le guste mucho el mudillo del skate, le guste mucho el mudillo de las cuatro ruedas en tablas y tal. Y que disfrute aprendiendo y controlando esto. Pero esto para ir a trabajar o para usarlo un día a día, yo creo que es imposible. Que nadie puede ir con esto día a día porque llegarías sudado a cualquier sitio que fueras, aunque estuvieras en invierno. Porque esto te crea una tensión muy grande a la hora de controlarlo y a la hora de tener una estabilidad más o menos óptima. Así que, bueno, ya veis lo que es, es un life tech, hemos tenido la suerte de probarlo. Estamos muy contentos de haberlo probado. Yo estaría muy contento de poderlo dominar, no ha sido así. Entonces, dejad en los comentarios si alguien de vosotros cree que puede controlar algo así o tiene uno. O lo ha probado y realmente ha podido sacarle el partido que se le puede sacar a una tabla de estas. Cosa que nosotros en esta ocasión no hemos podido ver. See you. Nos vemos en otro video. Chau.